¿Cómo puedes descargar totalmente gratis el audiolibro de hábitos atómicos? Pues en este vídeo te voy a mostrar paso a paso lo que tienes que hacer. Es muy fácil, ya lo verás. Amazon tiene una membresía llamada Audible, la que puedes escuchar cientos de audiolibros. Con el enlace de mi perfil vas a tener el primer mes gratis para que puedas escuchar el libro de hábitos atómicos o cualquier otro que quieras. Y si por casualidad tienes Amazon Prime, ese mes se va a convertir en tres meses gratis. Un auténtico chollo. Lo bueno es que si solo quieres la prueba gratuita y no quieres renovar, puedes darte de baja gratis en cualquier momento y vas a poder seguir disfrutando de tu prueba gratuita. Queda para escuchar muchos audiolibros que pueden cambiar tu vida. Es tan fácil como darle al botón de los 30 días de prueba y hacerte una cuenta si aún no la tienes. Te recomiendo que también bajes la aplicación para tu teléfono, que también se llama Audible, porque así vas a poder escuchar tus audiolibros favoritos en cualquier parte. Es hora que lleves tu desarrollo personal al siguiente nivel. Nos vemos al otro lado del cambio.